Hola, gente estupenda, os voy a grabar un vídeo de unas compritas que hice ayer, no sé si para cuando estéis viendo este habré podido subir el otro vídeo, espero que sí, es que estoy teniendo problemas con el teléfono, pero bueno, voy a grabar este, que fui al parque comercial el sábado, es un parque comercial en el que hay muchas tiendas de OLED y casi todas las marcas del corte inglés, está Mango, que el vídeo del que hoy os hablo es de cuando entré a Mango, que fue apoteósico vaya, bueno total, que me llegué a Porfuá también y a Charanga y os voy a enseñar unas cuantas cosillas que compré allí, iba mayormente iba a hacer una compra para lo que es para la casa de comida vamos y aparte quería, llego ya tiempo detrás de un bolso dorado y digo a ver si lo encuentro allí en la zona OLED y por eso tiré para allá, entonces primero me llegué a Charanga, que también hay un Charanga Oble allí y mirad, le compré, casi siempre cae algo la verdad, mirad le compré este pantaloncillo, que cosa más graciosa, lo veis, es que tiene un color, color lima monísimo, con dos botoncillos así para que le quede un poco remangadillo para mi nieto y lo vi y me gustó mucho, por eso entré y estaba rebajado a 6,99, pero vamos, solamente le compré eso, otra vez pijama, pero no encontré tampoco mucho, había sobre todo de niña, es verdad que de niña hay montones de cosas, pero de niño hay menos, mi hija y yo siempre nos quejamos de lo mismo, luego después estuvimos en una tienda que se llama Hogar, lo que pasa que es O-H-Gar, al revés, y estuve mirando, porque allí hay cosas siempre más rebajaditas, y para las recetillas que yo hago y eso, compré esta jarrita que me gustó mucho, mirad que cosa más graciosa, para la salsita y esas cosas, esta me costó 2 euros, y luego encontré estas sartenes tan pequeñas, que es para cualquier tapilla que haga ahí, como, no sé, como gamba albín, pil, o algo de eso, y me parecieron muy graciosas, me costaron a 1,50 y compré dos, eso es la tienda esta que se llama Hogar, y luego me pasé por Porto A, y os voy a enseñar, estuve en la parte de bolsos, pero dorados solamente encontré este, os lo voy a enseñar, mirad que es así, lo que pasa que, claro, no está, aquí tiene la correa, que es igual del mismo material, dorada, ¿veis? Tiene dos compartimentos, uno lleva cremallera, que me gusta más, porque los bolsos que vienen abiertos no me hacen mucha gracia, pero este me lo traje porque digo, bueno, por lo menos uno de los compartimentos viene cerrado, viene con cremallera, ¿lo veis? Y este, que viene abierto solamente con un clic, con un botón de clic, y un bolsillito dentro. Me voy a meter algo aquí, porque la verdad es que se pone, pierde la... Y luego aquí lleva otro bolsillito también, con un botón de clic. Esto es una de las correas que trae, ¿vale? Una de las... Y la que me gustó más fue esta. Mirad, esta es más bonita. No sé, si no hubiera traído esta, no sé, si me lo hubiera comprado. Esta es muy, muy bonita. Mirad, voy a sacarla, porque viene bien vuelta. Y viene con sus dos enganches, aquí, que vienen para abrirse. Este que viene con la correa, ¿veis? Viene una correa también más pequeñita. No me había dado cuenta yo, ¿eh? Como si... ¿veis? Vienen entonces tres. Pues este también se puede quitar. Mirad. A ver... A ver si lo consigo. ¿Quitarlo? Sí, se puede quitar. ¿Veis? Pero qué cortita viene esta. Entonces trae tres. Este será para mano. Para el mano así de la mano. Colgado. Y este que es intermedio más o menos. Este es más bien para el hombro. Así que... A ver si consigo abrirlo. Va a ser que no. No me pongo las gafas. ¿Veis? Así quedaría. Mirad, qué mono. Yo lo pongo uno. Y os voy a decir... Lo que me costó. Valía... 19,99. Y me costó... 12,99. Mirad. Esta cámara... Me pongo mal. Y ahora... Ya que estaba bien... Estuve mirando... Los... Los accesorios. Y me traje... Esta pulserita. Que la vi muy mona. Lleva un corazoncito. Os la enseñaré. Más de cerca. Mirad, qué mona es. Y esta valía... A ver... Pues... 9,99. Y me costó... 3,99. Y también me traje... Este collar. Mirad, qué bonito es. Os lo enseño más de cerquita. Mirad. ¿Veis? Mirad, cómo queda. Y valía... Y valía... También... 9,99. Y me costó... 6,99. Y luego ya cuando iba saliendo... Me traje... Bueno, lo vi en el escaparate. Esta pulsera. ¿Veis? Mirad, qué mona. Y... Y volví a entrar. Porque me gustó. Y le pregunté a la dependienta. Digo, ¿qué vale la pulsera? Dice, mira, pues está a 4,99. Digo, es buenísima. Ahora para el veranillo, con cualquier cosita. Y digo, bueno, pues... Me la llevo. Y esa... No sé lo que valía. A ver... 7,99 valía. Así que... Ya está. Ya no compré nada más. Ya directamente me fui para... Para el Samoy. Y... Que es un... Un comercio de comestibles y eso. Que tiene un precio un poquito más asequible que los supermercados normales. Que está también allí en ese centro comercial. Y... Y compré allí. Y también a la vuelta. Me paré en el Lider. Y... Y terminé la compra allí. Así que... Nada más. Estas son las cosillas que he comprado. En el Oule. Porque... Ya os digo. En lo que era el Oule de mango... Bueno, no es Oule. Oule es la tienda que hay allí. Pero... Esto es... Lo que había allí era el mercadillo. Que lo hacen... Cada seis meses. Cuando cambia la temporada. Pero... Cuando yo entré... Sí que me di cuenta que... Que había cosas de invierno. De primavera. De otoño. Había de todo. Zapatos... Zapatos... Bolsos... Gafas... Monederos... Tío que sé... Cantidad de cosas. Pero claro... Es que... Tú no sabes lo que... Lo que hay en las cajas. Allí hay muchas cajas. A lo mejor ponen... Zapatos... Bolsos... Abrigos... En cada... En cada pared. Viene un cartel grande. Y dice lo que hay. Y esas cajas... Están puestas allí. Pero... Pero... Yo pensaba que claro... Ahí van a estar los bolsos. Aunque sean en cajas. Pero no, no, no. Luego abrías una caja. Y te encontraba unos zapatos... Un monedero... Un abrigo... Entonces la gente... Compraba... Cogía esas cajas... Y... Le ponía... Yo... Vi que algunas mujeres que había allí... Le ponían como una cuerdecita o algo a la caja... Y llevaban la caja arrastrando. Y ahí... Iban metiendo ellas todo lo que cogían. Pero había gente que llevaba una caja... Pero os hablo de una caja grande. Esas cajas de cartón... Grandes. Pues había gente que llevaba dos y tres cajas. Porque es verdad que había abrigos... Y es que ya os digo... Había de todo. Y de todas las temporadas. Me imagino que serán de temporadas pasadas. Pero había de todo. Sandalias. Yo llegué a coger un vestido monísimo. Que era como todo bordado. En negro. Pero precioso. Y creo que me dijo... Bueno, una de las muchachas decía... Dice... No, es que hay cosas a tres o cuatro euros. Dijo... Hombre, yo supongo que este vestido va a costar cuatro euros. Pero no lo sé. Yo lo cogí. Cogí también un jersey en color verde muy bonito. Y luego fui a la parte que encontré una sandalia muy mona. Bueno, pues encontré solamente números sueltos. Pero es que lo peor es que no encuentras... El par entero no está. Encuentra un 36 izquierdo. El derecho no lo encuentra. Un 38 derecho. El izquierdo no lo encuentra. Y había así cantidad. Una mujer... He encontrado un 36 de no sé cuánto. He encontrado uno. Pero vaya... Lo mismo, claro, como había tanta gente... Lo mismo a lo mejor la de enfrente tenía el par que tú estabas buscando. O yo tenía el suyo. Pues así. Y así no había forma. No había forma de... Además te tenías que agachar al suelo. Allí estaban de rodillas en el suelo. Y era un agobio. Pero un agobio. Horroroso. Os digo. De verdad. Horroroso. Digo, yo en mi vida he comprado así. Increíble. Increíble. Y la muchacha de... ¿Qué me lo dijo? Que era de la cafetería de allí del... Del centro comercial. Que era la que yo le pregunté primero. Me dice. No, pero eso son prendas con taras. Y luego yo le pregunté a una muchacha que había en la cola. Y... Vi que la cola ya era más cortita. Y digo. ¿Se puede entrar? Dice. Sí, si te quedas aquí. Sí. Porque ya han entrado las que tenían cita. Digo. Pues ya, espera. Y le digo. Oye, ¿es verdad que las prendas tienen taras? Dice. No, no. No necesariamente. Algunas pueden tener algo. Dice. Pero vamos. Yo el año pasado compré y me compré ropa para toda la temporada. Digo. ¿Pero de invierno? Dice. Sí, yo me compré de invierno. Dice. Pero vamos. Que encuentras de todas las temporadas. Que hay ropa de verano y de invierno. Primavera y otoño. Da igual. Digo. Ah. Dice. Pues ya te digo. Pues yo compré para toda la temporada. Digo. Lo que es el vestido. 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 Lo que es el vestido que había cogido. Dos o tres zapatillas. Que es que no encontraba el par. Y digo. Y ahora tenía esas dos cosas que estaban muy bien. Y digo. Anda. Y miro. Para la caja. No. Os podéis hacer una idea. Una cola tremenda en la caja. Y gente. Con cajas grandes. Llenitas. De zapatos. Bolsos. Abrigos. De todo. Y algunas personas llevaban una caja. Otras llevaban dos. Otras llevaban tres. Digo. Madre mía. Y habría. En la caja habría por lo menos. Una. Yo qué sé. Dieciocho o veinte personas. Digo. De aquí. Acabo yo esta tarde. De allá. Y digo. Para dos prendas que yo tengo. A mí no me merece la pena. Y ya salí. Así que nada. Bueno. Pues nada. Pues os dejo. Por hoy os dejo.